hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de teenager spanish y el día de hoy les traigo la manera en la que ustedes pueden recuperar fotos eliminadas de su teléfono android de una manera súper fácil y súper sencilla aquí como pueden observar tenemos algunas fotos por ejemplo tenemos esta fotografía que podemos eliminar entonces esta fotografía la vamos a tomar de ejemplo para eso la seleccionamos y ya sería cuestión de darle a la opción que dice eliminar ok aquí está le damos en eliminar y la foto se elimina aquí tenemos otra fotografía que también vamos a eliminar de ejemplo le damos en eliminar y listo de hecho generalmente cuando las fotos las borramos quedan almacenadas en la papelera entonces podemos eliminar las de acá también simplemente vaciamos toda la papelera le damos acá en borrar todo eliminar y ya no queda absolutamente nada pero si de pronto nosotros esa fotografía la ocupamos en alguna otra aplicación podemos recuperarla sin problema les voy a mostrar cómo así que sin más bueno chicos para poder recuperar las fotografías borradas en nuestro teléfono android vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share all data for android el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan registran su licencia y luego vamos a ejecutar este programa como administrador le damos clic derecho y le damos a la opción que dice ejecutar como administrador una vez ejecutado el programa de tino share all data for android vamos a tener cinco opciones para recuperar información en distintos lugares por ejemplo podemos recuperar información de whatsapp whatsapp business wish at e incluso podemos recuperar información y datos de nuestra cuenta de google drive pero la opción que nosotros nos interesa es esta recuperar datos perdidos porque acá podemos encontrar fotos que hayamos eliminado de la galería o de cualquier lugar pero están perdidos en el dispositivo entonces seleccionamos esa opción ok en este caso vamos a conectar el dispositivo a la computadora mediante el cable usb y vamos a seleccionar la opción que dice transferencia de archivos ok para que esta manera funcione de manera correcta una vez que nosotros seleccionemos esa opción vamos en este caso a seleccionar los elementos que vamos a recuperar que serían las fotos y ya luego de seleccionarla le damos clic al botón verde que dice empezar para iniciar la búsqueda seguramente nos va a aparecer un mensaje para instalar una aplicación esto es normal le damos en instalar para poder instalar la aplicación esto lo que permite es que el dispositivo tenga conexión con el programa de google data for android luego instalar la aplicación le damos en permitir tantas veces como sean necesarias y ya luego de darle los permisos va a iniciar la búsqueda entonces aquí esperamos a que obtengan la información del dispositivo como tal la aplicación la debemos de tener abierta en este en este tiempo en este proceso entonces ya sería cuestión de esperar a que la búsqueda y el análisis finalice ya una vez que la búsqueda haya finalizado le damos clic en aceptar y vamos a buscar esa fotografía que deseamos recuperar entonces fíjense que acá ya tenemos las fotografías podemos seleccionar las que queramos recuperar por ejemplo esta pero también podemos en este caso seleccionar otra fotografía como por ejemplo esta de acá fíjense que algo interesante es que nos muestra en color naranja aquellas fotos que sean eliminados o que por alguna razón no tenemos en nuestra galería entonces luego de seleccionar las fotos le damos clic en recuperar vamos a seleccionar una ruta para poder recuperar la fotografía como por ejemplo el escritorio le damos clic en aceptar y listo ya le damos en aceptar cerramos el programa y aquí como pueden observar se crea una carpeta ok se crea una carpeta con el nombre del programa abrimos la carpeta aquí vamos a tener lo que viene siendo la fecha en la que logramos recuperar la información los elementos que recuperamos en las fotos por ejemplo y aquí van a estar las fotografías recuperadas podemos darle en ver iconos muy grandes y como se pueden dar cuenta nos ha recuperado esas fotografías que en su oportunidad borramos de la galería entonces muy fácil muy sencillo igual toda la información está en la descripción del vídeo espero que les haya gustado de ser así no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de no share spanish recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino share y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye